Hola a todos, me complace saludarlos, les doy la bienvenida a este su canal Artes de Olga. Hoy vamos a realizar paso a paso este hermoso diseño de bordado para cuello, muy fácil y sencillo. Te invito para que me acompañes y así lo bordaremos juntos. Este es el diseño que vamos a trabajar. Para hacer este bordado vamos a utilizar hilos de madejas morado, morado claro, amarillo, verde, tela seda y una aguja número 3 de 5 centímetros de larga. Comencemos. Con hilo verde empezamos a realizar esta puntada. Enhebramos las 6 hebras como vienen en la madeja y le hacemos nudo en un extremo. Hacemos pespunte por toda la línea que demarca el orillo del cuello. También la podemos realizar con cualquier otra clase de hilo e incluso con lana. Trabajamos las puntadas un poco largas. Y tratamos que todas las puntadas nos queden iguales. Ahora con hilo morado claro empezamos a bordar la siguiente puntada. También utilizamos las 6 hebras como vienen en la madeja. Por toda esta línea también hacemos pespunte de igual manera que en la anterior. Y tenemos en cuenta que las puntadas no nos queden tan cortas. Las puntadas utilizadas para realizar este bordado las encuentras detalladamente aquí en la tarjeta que está apareciendo en pantalla. Y en la descripción te dejo los enlaces. Ahora con hilo amarillo terminamos la primera puntada. De igual manera utilizamos las 6 hebras como vienen en la madeja. Esta puntada la hacemos pasando la aguja por debajo de cada puntada del pespunte. Este punto es conocido con el nombre de pespunte enrollado. Y con hilo morado oscuro también con las 6 hebras. Las puntadas como vienen en la madeja hacemos de igual manera que en la anterior también pasamos la aguja por debajo de cada puntada pespunte. Esta puntada es muy fácil y bonita. Da un efecto como de un lazo. Y con el mismo hilo morado bordamos la aguja por debajo de cada puntada. Y con el mismo hilo morado bordamos estas florecitas. Vamos a enhebrar 3 hebras y le hacemos nudo en un extremo. Las bordamos en puntada margarita. Tratamos que todos los pétalos nos queden de igual tamaño. Te recuerdo que tengo un video donde te enseño. cómo realizar perfectamente esta puntada. Y con hilo morado claro, bordamos estas florecitas, igualmente utilizando tres hebras. También las bordamos en puntada margarita. Gracias. Ahora, con hilo amarillo, les bordamos el centro a las florecitas. Enhebramos tres hebras y le hacemos nudo en un extremo. Les hacemos cuatro nudos franceses a cada una. Enrollando tres veces el hilo en la aguja para cada nudo. Te recuerdo que también tengo un video donde aprenderás cinco maneras de hacer el nudo francés. Luego, con hilo verde, bordamos las hojas y los tallitos. También enhebramos tres hebras y le hacemos nudo en la punta. Las hojas las vamos a bordar en puntada espina de pescado elevada. Para ver detalladamente cómo se hace esta hoja y cinco tipos de hojas más, te invito a ingresar a la tarjeta que está apareciendo en pantalla. Los tallitos los bordamos en correa. Y aquí, en cada punto, hacemos un nudo francés, enrollando tres veces el hilo en la aguja para cada uno. De esta manera, nos ha quedado este hermoso bordado para cuello. Muy fácil y sencillo. Espero que te haya gustado el video. No olvides compartirlo. Te invito para que me acompañes en el próximo. Saludos y un abrazo para todos. Dios los bendiga. Te invito a ver estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. No olvides suscribirte. Es totalmente gratis. Muchas gracias. Hasta pronto.